Toda mi con ti querida, me siento querida, porque no sé por eso un partido, me libre, por favor no me libre, porque una mujer es mentira, no me libre son mentiras, porque tiene corazón partido. Te sientes querido, toda mi gente querida, te sientes querido, no tienes el corazón partido, me libre, por favor no me libre, me gustan las mujeres en frío, no me digas a mi tío, yo puedo y tienes el corazón partido, porque tienes el corazón partido. Toda mi con ti querida, me siento querido, porque tienes el corazón partido, me libre, por favor no me libre, porque una mujer es mentira, no me digas a mi tío, porque tienes el corazón partido. Toda mi con ti querida, me siento querida, porque una mujer es mentira, no te quiero, porque tienes el corazón partido, me siento querida, por favor no me digas a mi tío, porque tienes el corazón partido.